Bueno, retomamos el contacto con Gualeguaychú, Eva. Así es, para poder cerrar como corresponde ese contacto tan lindo, ¿no? Que hemos tenido en esta hermosa plaza que tiene Gualeguaychú, Sabi. Ahí está, al menos para despedirnos, porque bueno, conversábamos con este vecino de acá de la ciudad, padre de familia, que contaba que ellos llegaron en remis, pero tiene entendido que hay un colectivo exclusivo para traer gente hasta acá, hasta Parque del Sol, ¿sí? Recordamos, es una playa de acceso libre y gratuito sobre el río Gualeguaychú, que queda siendo apenas unos poquitos kilómetros sobre la Ruta Internacional 136, que conduce a la República Oriental del Uruguay, bastante cerca de Gualeguaychú, de hecho, vemos ahí la ciudad de fondo. Y a esta hora de la mañana, ya saben, ya lo vimos, se puede disfrutar de la tranquilidad, de los pajaritos, de la naturaleza, de la flora y la fauna típica de nuestro litoral. ¡Ay, qué poeta que está hoy, Sabina! Y escuchame, el viento que hay es terrible, mirá la remerita que tiene, se le vuela para todos lados. ¿Viento fresco o viento cálido? Estoy flameando. Sí, está flameando. Hay un vientito fresco, sí, puede que esté un poco inestable el tiempo hoy en Gualeguaychú, no es la reposera de Celso. Se voló, se voló, que no se nos vaya al río, por favor. Justo que hablamos del viento. No, 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 acá está la pasanquita. Ah, no, ahí está, por favor. Que no se vaya a la reposera de Celso. Está muy agradable. Claro, hablando del viento, ¿viste? Sí, voló la reposera. Ahí está, eso es por el viento, chicos, ¿qué va a ser? Sí, bueno. Es móvil en vivo, es de verdad. Es importante saber, entonces, que hay viento, si van ahora a la playa, llevar todo lo que pueda ayudar a que las cosas queden en su lugar. Claro, apoyarlo sobre algo, ¿no? Me preocupa la carpita que estaban armando recién. Ahí está, entonces. La carpita, no, sigue en pie, sigue en pie la carpita. Acá estamos justo en como una especie de mini península, se podría decir. Con el viento, ¿qué? ¿de sur? Es esto que tenemos acá. Esto es móvil en vivo, ¿sí? Pero bueno, la invitación está hecha. Saben que hay muchas parrillas, hay estas reposeras fijas, suele colocar la municipalidad en los espacios públicos de la ciudad, hay también el otro tipo de mesas con sillas también, hay servicio de cantina en este momento, creo que todavía no está abierto o está en eso. ¿Qué más? Bueno, baños públicos, por supuesto, con sus correspondientes duchas, mucho espacio libre, mucho espacio, mucha sombra también, que es lo que suele buscar la gente para poder disfrutar de una playa. Y por supuesto, el sector de playa, de río, habilitado para bañarse, para sumergirse en el río Huelehuaychú, con también el servicio de guarda vida, ya a esta hora de la mañana. La verdad que lo vendiste. Me convenciste. Me convenciste, vamos a ir. Es ahí. Yo voy a ir a remar y Evangelina va a ir a tomar los mates. Puedes ir remando, ¿no? Se puede ir remando desde la playa donde están los obeliscos. Se puede. Te vas remando desde ahí. Claro, vas por el río. Ni en Remini, ni en Colectivo, por el río. Por el río. Celso viene en Piragua. Ah, sí, Celso viene en Piragua. Susana en la tabla. Sí. ¿No? ¿Y vos? Yo prefiero kayak. Ah, bueno, entonces yo también agarro una tablita. Y bueno, no sé. Ahí va a ir con la lancha. Debe estar en la lancha. No, no, güey, kayak también. Bueno, listo. Algún día lo hacemos, ¿eh? Algún día lo hacemos. ¿Cuántas promesas? Sería lindo, ¿eh? Sí. A ver si lo concretamos. ¿Cuántas promesas? Estaría buenísimo, estaría buenísimo, dale. Sí, ya lo vamos a intentar. Esto es un reclamo. No, qué tal. Todos somos responsables. ¿Es un reclamo en vivo? No, todos estamos prometiendo cosas. Ah. Y después no va a alcanzar la vida para cumplir todo lo que estamos prometiendo. No, no te preocupes. Ya va a alcanzar, va a alcanzar. Va a alcanzar. Nos vemos, Javi. Chau. Chau, Javi. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Hermoso lugar, la verdad que sí. Donde también estamos...